buen día amiguitos y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy el tema es cómo y cuándo trasplantar las coronas de cristo bebé de semilla aquí te muestro mi semillero son las últimas semillas que sembré miren cómo va la plantita la raíz está por encima así que ya la vamos a trasplantar vamos a usar tierra con arena para hacer el trasplante también quiero invitarte a suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho anímate a suscribirte la suscripción es gratis no te cuesta nada vamos a revolver un poquito de tierra miren poquita con un poquito de arena arena de río de construcción de rollo nomás vamos a preparar lo que es un vasito así que no necesitamos mucho con poquita tenemos para hacer el preparado el sustrato para las semillitas vamos a hacer el trasplante nomás de una plantita vamos a echarle otro poquito más de arena para que tenga un buen drenaje y no se nos encharque y se nos vaya a podrir nuestra plantita así la revolvemos muy bien fácil de preparar los sustratos para nuestras plantas si ves que tienen raíces a las quitamos esas no les benefician en nada aquí tenemos un vasito donde vamos a hacer el trasplante vamos a abrirle un agujero para que drene bien el agua nos apoyamos con la tijera para hacer un agujerito no se puede vamos a ver si por este lado si vamos a poder abrir el agujero por este lado creo que si vamos a poder voy a buscar otra tijera con esta no puedo no tiene casi punta aquí tenemos otra tijera con esta creo que así voy a poder abrir el agujero tiene más pico vamos a hacerle un corte hacia los lados un poco difícil este vaso está más duro miren ya le hicimos el corte aquí se aprecia por aquí va a salir el agua lo que quiero que aprecie es cómo está la planta aquí está lo que vamos a hacer el trasplante miren el tamaño que tiene ahorita la vamos a sacar para ponerla en el vasito primero le echamos la tierra preparada a nuestro vaso esta tierra que preparamos miren vamos a llenar el vasito de tierra creo que si nos salió lo que es un vaso facilísimo preparar nuestro sustrato para nuestras plantitas vamos a hacer un agujerito le vamos a poner la planta vamos a sacarla con cuidadito miren vamos a meter lo que es la punta de la cuchara y ahora sacamos con cuidadito miren como se aprecia así de fácil sacamos nuestras plantitas bebés del semillero facilísimo ya la vamos a poner aquí en el vasito aquí donde abrimos el agujerito miren como por aquí está la raíz con cuidadito la vamos a poner aquí así como estaba le vamos a dar un poquito de tierra para que quede paradita vamos a pararla un poquito vamos a enderezarla así va a quedar separadita vamos a echarle un poquito de agua oxigenada para que dé raíces rápido nuestra plantita vamos a usar lo que es una tapadera de agua oxigenada eso lo vamos a revolver en agua aquí tenemos la jarra donde vamos a poner el agua solo una tapadera de agua oxigenada llenamos la tapadera y eso le echamos con eso vamos a ayudar a nuestras plantitas hasta que den raíces rápido también te digo que desde que siembro la semilla la dejo a pleno sol y la plantita sigue a pleno sol y riego diario con agüita oxigenada le echamos hasta que queda bien mojada a tierra y así la vamos a dejar a pleno sol y todos los días le vamos a dar agua se está moviendo le damos un poquito más de tierra para que quede bien paradita que no se acueste como está bien mojada la tierra no quiere quedar parada vamos a apretar la tierra se mueve hasta que tire el agua ya la vamos a dejar bien paradita y y y y ¡Gracias!